Lo siento Lo siento Continuar El juego continuará con el avatar elegido anteriormente Continuar Continuar Tengo que poner algo que utilice el Oquendo ¿Sabes? Algún mod o algo para el directo y que utilice el Oquendo Tengo que buscar, a ver si existe Si existe y lo encuentras tú antes que yo, pásamelo ¿Ves? Está justo aquí No, pfff Es gilipollas Está Creo, creo recordar que está justo aquí Pero antes de nada Tengo Maíz ¿Sabes? Me interesa plantarlo ahora, lógicamente ¡Eh! ¡Eh! Ahora Tididododing Tododat Da 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 Di Totni 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¡Eh! ¿Cuánto tiempo? ¡Tú! Bueno, pues tú. Yo quiero saber nada. Ay. No, al revés, no. 57 minutos. Vale. ¡Tota! 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 Es que no sé si tiene copy, ¿sabes? En teoría no, porque no me ha saltado copy en ningún vídeo, pero... Es que YouTube... YouTube es mucho YouTube. YouTube te dice, venga, no te voy a poner el copy. Y de repente, al día siguiente hace... ¡Faz! Copy. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Es que un mí? Y no, no están las cosas bien. Pero siento que se me olvida algo. ¿Qué? 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 45% tampoco... ¿Ahí está el gordo? ¿Por casualidad o por qué mierda están muriendo? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Está viniendo el gordo eh. No rompe ninguna. No. Vale. Es que mi falla ha sido que no me acordaba que esto destruía las cosas. Sabes. No me acordaba. No. Es que mira la diferencia esas. Es que mira la diferencia. Es que mira la diferencia esas. No. 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 ¡Gracias! 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 Salting ¡Gracias! 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 ¡Vamos a Omega! ¡M toleramos un bättreaz neando! ¡Ago hablando del problema por la stascale! ¡Vamos a un Community ¡!, un Mentir sixty para casi, ¡Apor tu sabesdias un Rumín! Son súper baratas, tío. Y no las han tocado, eh. 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 Y no les haip. Y no las han tocado. Y no las han tocado, eh. Y no las han tocado, eh. Vale. 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 Vale.